¿Pero no tiene que ser diputado para denunciarlo? Bueno, en cinco años lo he hecho. Lo que pasa es que siendo diputado tengo dos ventajas. Que puedo exigirle a los ministros, puedo poner en evidencia la conciencia dentro de la misma asamblea. Porque si la asamblea es la que le toca controlar, y entonces todos los que están en la asamblea son cómplices de ese silencio, porque ahí son solidarios los diputados, ninguno se acusa. ¿Usted se reconcilió con Ernesto Pérez Valladares? ¿Usted se reconcilió ya con el señor Chito? No, no, espérate, espérate. ¿Qué pasó ahí? Hablamos de gente, deja el desorden, estamos hablando de gente seria. Deja el desorden, estamos hablando de gente seria. Eso no es serio, lo segundo no es serio. Hablando de quiñadas y de puñetazos y cuestiones, ¿usted qué sintió? ¿Usted qué pensó? Lo primero que se le vino a la mente cuando usted se enteró que Jaime Alemán quiñó al presidente. ¿Usted qué pensó? ¡Coge! No. ¿Qué pensó? Pensé lo que pensó la mitad del pueblo panameño. Qué bien hecho. ¿Sí? Y tú también. No, no. Tú también. ¿A mí no me metas en ese libro? Tú también. Oiga, volviendo al tema de Mireia Moscoso y de Martinelli, hay un video que queremos recordar. A ver. Yo soy de la opinión de que la presidenta de Moscoso debería estar presa. En un país como Costa Rica, ella ya tendría sus bienes cautelados y estaría presa. Ojalá la justicia panameña sepa decidir si ella ha hecho un bien o ha hecho un mal. Ese fue el video en donde Ricardo Martinelli, creo que usted lo había visto ya, ¿no? Donde decía que la presidenta de Moscoso debería ir presa. Dos cosas aquí. Lo primero, la contradicción, ¿no? De que antes debería ir presa y ahora es una aliada. Y la segunda que la... Y sospecho que hasta socios. Ok. Hay un proyectito allá en Colón de 1.600 hectáreas, una concesión de la marítima para hacer un puerto nuevo con los españoles. En que todos esos transfugas arrufistas están metidos. Y Martinelli no deja ganar a nadie si él no entra también. Si no entra en la movida esa. Ah, no, él no. Pero usted sabe mucho, don Alvin. Bueno, fui contralor de cinco años, los conozco. O sea, que usted tiene sus dosieres también, ¿no? Así como Martinelli. El señor Martinelli me preguntó, lleno en el auto solo conmigo, si se iba a terminar el gobierno de Mireia Moscoso, siendo el ministro del canal y yo contralor, y no íbamos a hacer un negocio juntos. ¿Ah? Le dije, señor ministro, yo no estoy en eso. ¿Y usted denunció eso? Sí, como no, lo he hecho públicamente durante años, lo he estado diciendo. Pero en el carro, ¿por qué no fueron al 99 ahí de repente? No, yo no, no, no. A mí... En el pasillo de los biberones, de repente. Mira, ve, no hay una sola joyita, no hay yate, no hay avión, hay una gran tranquilidad moral. La gente me dice, ¿tú qué le tienes a él que él no se atreve contigo? No es lo que yo le tengo, es que él no me tiene a mí. Así es. La diferencia es que él le tiene a todo el mundo en este país, pero a mí no me tiene nada, ni me puede encontrar nada, porque nunca hice nada. Pero usted sí tiene de él. Dijo, hombre, yo sé las transferencias de él. O sea que cuando llegue a diputado, ¿qué va a pasar? Ay, papá. ¿Ah? Déjalo ahí. Ay. ¿Para qué tú crees que quiero llegar? Esa es la sorpresa que le tiene a la gente, pues. Bueno, para buscarlo. Oiga. Bueno, a él, a todos sus socios también. Esa era la primera. La segunda era que aún así... ¿A dónde está el apagato? Que no te veo. Eso ya reventó, yo creo. ¿A dónde está el apagato? La segunda es que Mireia Moscoso, a pesar de eso que dijo el presidente Martinelli en su momento, que no era presidente, era candidato, creo, se hace una alianza con el presidente Martinelli. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Qué puede tener la señora Mireia Moscoso en su cabeza para que después que le digan ladrona en Televisión Nacional, decida? ¿Vale? Estar ahí con él. O apoyar al candidato oficialista, que en este caso es el señor José Domingo Arias. ¿Usted qué piensa de eso? Dios los hace y el diablo los juro. Ya tiene la respuesta. ¿Básicamente es eso? Negocio, negocio, dinero. Todo es negocio, don Alvin. Todo es negocio. O sea, oye, si llegan al poder para eso, negocio, impunidad, sinvergüenzura, desgraciadamente, y están dañándonos la democracia de mis hijos y de tus hijos y los hijos de todos ustedes. A mí no me molestaría si fueran todos presos, pero el problema es que aquí es un país de impunidades, aquí no va a preso a nadie, y eso está malo. Y para eso voy a estar también en la asamblea, para señalar a esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son cómplices y sinvergüenzas. Es que ese es el problema que tenemos. Pero digan, hombre, pues. Hombre, prácticamente el pleno. ¿Todo? Hombre, prácticamente el pleno. Diga uno que no, pues. Te dije prácticamente el pleno. Diga uno que no, pues uno que se salve ahí. Todavía no me atrevo a meter la mano en el fuego. ¿Todavía no? No. Es más, en este país yo casi no me atrevo a meter la mano en el fuego por casi nadie. Después de haber sido contralor. Tú no tienes idea de lo que uno ve aquí. Cuando yo estaba sentado en la contralor y un día me preguntan a la gente, bueno, ¿y cómo es este trabajo? Digo, muy sencillo. Allí atrás hay una ventana. Un labro. Y lo que veo es el infierno. No. Sí, porque eso es lo que, eso es desgraciadamente lo que hay en Panamá. Ey, esto es serio. Esto es serio. ¿Y sabes qué? Esa es la plata que se necesita para los hospitales. Esa es la plata que se necesita para las carreteras en el interior. Esa es la plata para los caminos de penetración. Porque aquí el problema es lo siguiente, ¿no? Cuatro grandes obras, obras millonarias. Es el gobierno que más obras ha hecho. Pero vete para el interior porque tú es el abandono. Vete a ver a las comunidades indígenas abandonadas totalmente. La cacique no tiene ni siquiera un auto con qué moverse. Pero Bobiáime no le regala un pick-up. Un pick-up y ya está dañado. Bueno, pues, y está dañado. Es así de duro, pues. Le dio un pick-up de segunda ahí, pues. No, no, le dio un pick-up nuevecito. Lo que pasa es que esos caminos, que no hay carreteras, revientan cualquier vehículo. O de repente la cacique de la que nada más le echa la forma en el carro. No, no, revientan los vehículos. Pero ¿qué tiene la pobre mujer que hacer para trabajar en su comunidad? Caminar. Ahora, usted hablando tan mal del resto de la gente, usted se ha pintado como un santo. Bueno, no es que sea santo o no santo. Yo soy igual que tú. No, 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 no. 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 Pero sí te voy a... ¿También tiene información mía? Caramba. Es que te veo la mirada. Algo va a salir por ahí. Te veo la mirada. Tampoco eres santo. Don Alvin, hablando de tantas denuncias y tantas cosas, tenemos otro clip. Sabrosón. ¿Viene? Tú repites una calumnia. Usted quiere ser unido. Tú te enfrentas... Déjame terminar. El problema no es con nosotros. No, ahora no salgas huyendo. Dios no lo es. Ahora no salgas huyendo. Yo no tengo ningún temor. Aquí está, aquí está... En ningún terreno. Mira, déjame hablar. Sí, en ningún terreno, como no. Cuando tú quieras. En ningún terreno. En el terreno que sea. Dicen que yo no tengo visa para Estados Unidos. Mira, pedazo de torpe. Aquí está el pasaporte americano. Yo no necesito visa. Para que digas estupideces por nacimiento. Se aburro. Igual panameño. Igual panameño, tonto. Hay una cosa que se llama doble nacionalidad. No seas estúpido. Mira, te voy a demandar payaso. Te voy a demandar payaso. Tú eres un payaso. Yo no puedo seguir viendo esto. ¿Usted cómo se lleva con Camacho? Muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Hemos sido amigos toda la vida. Esa es la política. Esa es la política en este país. En la política, ustedes ven a esos señores en debate abierto, peleando y jalándose la gran ya, pero al final terminan ahí en el jade tomándose su cafecito. En Manolo. En Manolo. En Manolo. En el jade, en el jade. En el jade. En el jade tomándose su cafecito. Vámonos al cambio y regresamos con el señor Alvin Widen con unas dinámicas interesantes. Volvemos. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!